Si juras regresar, si prometes volver Con los ojos cerrados de creer Si juras regresar, si conservas la fe No se inquiete tu alma, te esperaré Y al contar las noches como tú Cada vez te iré queriendo más Sabré que bailas para mí Y no habrá nunca otra en tu lugar Si juras regresar, si prometes volver Pase lo que pase, aquí estaré Si juras regresar, si prometes volver Como fuego sagrado Te guardaré Nuestro amor nunca va a morir Aunque tú te tengas que marchar Y sabré que bailas para mí Y ya ni el tiempo nos separará Si juras regresar, si prometes volver No importa lo que tal, aquí estaré No importa lo que tal, aquí estaré Si juras regresar, si conservas la fe No importa lo que tal, aquí estaré No importa lo que tal, aquí estaré Oh, baby